que tiene culpa por, por mi, por mi asqueroso miedo, por mi horrible miedo. Yo no sabía qué hacer. Usted era su madre, su, es su madre, su, su única, la, la verdadera. Y usted era tan bella, tan buena, tan, que le daba todo y lo hacía feliz. Y yo, yo me sentía menos. Yo tenía miedo de perderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo único que he hecho en la vida es perder. Y... Y lo único que tengo es... es Cheíto. Él es mi tesoro. Tú sabes todo lo que ha pasado por esa mentira. Sí. Por eso yo no le voy a pedir nada. Yo estoy aquí porque... porque he decidido... renunciar. Perder. Yo no iba a hacer eso, Carlota. Fuiste injusta. Demasiado injusta. Sí. Sí. Mil veces sí. Pero yo le estoy diciendo que... que voy a renunciar, que voy a perder a él. Que voy a perderlo, pero... yo... yo no... yo no tengo cara para seguir con él. yo no valgo nada. Yo no valgo su... su cariño, su sonrisa, su mirada. Lo criaste, Carlota. Lo hiciste. Y lo hiciste bien. Bueno. Noble. Yo nunca pretendí quitártelo. Yo no pretendo quitártelo. Perdón. ¿Yo? Yo nunca había pedido perdón como jura. Pero... perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué poca cosa eres, Álvaro dos Santos? Señor, no pude evitarlo. ¿Qué hago? No, Elizabeth, está bien. Por favor, cierra la puerta, ¿sí? Sí, señor. ¿Qué pasa contigo, ah? Eso es lo que yo quisiera saber, Álvaro. Porque yo puedo tolerar algunas cosas. Algunas. Pero el que me esté involucrando en asuntos turbios, el que me esté exponiendo de mentiroso, eso jamás. ¿De qué estás hablando tú? De que le dijiste a Abigail que yo estaba removiendo todo el asunto ese del intento de robo de Cheito para encarcelarlo de nuevo y tú sabes que no es verdad. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. No te hagas el loco. Le dijiste eso a Abigail para ponerla de tu parte. Qué bajo eres. Y para acusarme a mí de mentiroso delante de ella. Yo no tengo nada que ver con eso. Cheito es mi protegido. Le di mi apellido. Mal querría yo haberlo preso. Es más, yo sí quiero a ese muchacho. Y soy capaz de adoptarlo. Por supuesto, adoptarlo cuando esté al lado de Abigail. Escúchame. Yo quiero tanto a ese muchacho que voy a darle el afecto, el apoyo que tú le niegas. Y no te he traicionado, Carlos Alfredo. La verdad es que Cheito es tu hijo. Pero, quieras o no aceptarlo, es así. Entonces, demuéstramelo. Demuéstramelo. No puedo. No tengo ninguna prueba escrita. Y tampoco soy Dios para hacerte ver un milagro. No puedo. Es una cuestión de fe. ¿Se cree o no se cree? ¿Se cree a la palabra de una mujer tan íntegra como Abigail o no? Ese es tu problema. Y tú tienes que resolver ese problema, Carlos Alfredo. Yo no tengo que resolver nada, Álvaro. Ese delincuente no es mi hijo. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te dé algo, Mariana? ¿Quieres que llame al médico? No. ¿Dónde está mamá? Abajo. Está en la sala con una visita. Llámala, por favor. Mariana. Llámala, por favor, Rindelia. Mariana. Siento. Siento que me voy a morir. No digas esas cosas, por favor. Ana. Llámala. Quiero ver a mi mamá. No hable, Mariana. No hable. No hagas ningún esfuerzo. Mira, todo. Todo va a salir bien. Ya verás. Ya, Carlos, ya. No llores más. ¿Cómo? Si yo me siento tan miserable. Hablaremos. Es que ahora es como mucho. Son demasiadas cosas. Y estoy confundida. Usted me guarda rencor, ¿verdad? No. No sé si comprendo o no comprendo. Pero no te culpo. Yo hace años, el día que me di cuenta que regalé a mi hijo, aprendí a no juzgar a la gente. Usted es buena. Usted se merece todo. Se merece ser feliz. Y... Y que su hijo se salve. Y todo este martirio se termine. Mire. Yo voy a rezar. Yo le voy a hacer una promesa a mi santo. No. No. Yo le voy a hacer.